Bienvenidos al ciclo de doce programas en los cuales presentaremos la opinión de doce personas ligadas al mundo cultural de nuestra región. Ellas y ellos nos dirán qué hay que hacer, qué debe ocurrir en definitiva para que la cultura en la rica Parinacota alcance un desarrollo superior, distinto al que hemos logrado hasta ahora. En esta oportunidad conversaremos con Christian Henson, quien es el, yo no sé si tú eres el creador, pero parece que eres en definitiva de quien depende de esta actividad extraordinaria que es el Festival de Cine Nativa, Arica Nativa, y una fundación que también entiendo que tú diriges, que está dedicada al rescate, a la restauración de antiquísimas iglesias del altiplano de nuestra región y parece que vas más allá de la región de Arica Parinacota en estas actividades. Nos gustaría escuchar y saber a partir de esta pregunta que he lanzado, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Christian, por favor. Bueno, ante todo muchas gracias por invitarnos. Yo vengo un poco representando un equipo grande, como bien dijo usted, del trabajo que estamos detrás de estas dos iniciativas, que es Fundación Altiplano y el Festival de Cine Arica Nativa, de agradecerle, felicitarlo además por la iniciativa, lo encuentro súper valioso y creo que justamente la mejor respuesta para esto es lo que hacen ustedes. Se trata de esto, de tomarle cariño y sacar adelante iniciativas pequeñas que con el tiempo después van cobrando más fuerza. Y también, bueno, en realidad es como un poco pretencioso para mí hablar un poco de la cultura en una región que es eminentemente cultural. Independiente de que ahora estemos en unos años un poco a primera vista de poca actividad cultural, se podría pensar, pero si uno analiza, como tiene una historia muy larga, esta región puede ostentar un título de región cultural que tal vez muy pocas otras regiones de Chile podrían ostentar. Entonces, a nosotros que de alguna manera nos gusta la cultura y le tratamos de dedicar algo de cariño, la primera enseñanza, disposición que uno toma acá cuando llega es que cae como muy delictado en que acá ha pasado, mucha cultura. Y entonces viene esta cosa un poco de tratar de contribuir a que lo que había o lo que siempre debió existir retorne un poco y tratar de colar. Yo creo que en general una visión de nosotros bastante positiva. Nosotros encontramos bastante gente con mucho entusiasmo, con mucha capacidad de apoyo, las mismas instituciones políticas, sobre todo los últimos años con bastante como sensatez en acercarse a iniciativas que están funcionando. Me imagino que en general otras visión es mucho más crítica, que no le ha tocado la suerte. A nosotros en estos últimos años nos ha tocado recibir apoyo de instancias de cultura del fisco. Pero siempre poniendo el acento un poco, nosotros somos de la idea de no echarle mucho la culpa al empedrado. O sea, si se nos ocurrió meternos en este baile de la cultura, que es jodido, que es ingrato, bueno, hay que apechugarnos. Y para eso las condiciones pienso yo que acá en Ericka y Paninacota son bastante buenas. Pero parece que soy bicho raro en eso porque muchos están de acuerdo. Yo creo que son muy interesantes y yo creo que ahora podemos conversar de por qué yo puedo llegar a firmar eso. Sería bueno conocer ese pilar sobre el cual tienes tu argumento. Sí, porque yo creo que se da una situación acá. Yo de partida no soy ariqueño y lo digo con total franqueza y no pretendo serlo, aunque me encanta la gente de Ericka y Paninacota de la región. Le tengo sumamente un sincero respeto a la cultura acá, a la gente de acá, a la gente que formó esta región en todas sus instancias, en todos sus estadios históricos culturales. Y nosotros llegamos acá a Medos Quilcho, el dedicado de otras partes, con una idea de colaborar en ciertos ámbitos bastante sencillos y nos hemos ido quedando, encantando. Y en algún minuto, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que empezamos a hacer acá fueron talleres para gente joven, capacitando gente joven. Y con mi señora, que es historiadora del arte, historiadora que armamos junto a la fundación, armamos junto al Festival de Cine. Y después fuimos sumando gente. Y de hecho, gente que trabaja con nosotros actualmente nacieron en gran parte de esos primeros talleres que hacíamos. Y eran talleres de cine, nada que ver. O de audiovisual. Porque yo profesionalmente tenía vinculación al mundo audiovisual. Pero yo me acuerdo que la primera sensación... Bueno, los talleres eran fatal. No iba nadie. Había que andar arreando a la gente con lazos. Yo soy medio jodido también, entonces de carácter. Entonces también parece que de repente era demasiado enérgico. Entonces tuvimos que ir aprendiendo mucho del medio acá. Pero a mí, yo siempre sacaba la conclusión de que había una situación acá extraña de base. Que los cabros jóvenes estaban mirando esta formación que podían adquirir acá en Arica como un camino para salir de Arica. irse a Arica. Entonces había algo que no era culpa de ellos. Entonces claramente tal vez había que reenfocar un poco todos estos talleres o capacitaciones o cursos y tonteras y ofertas culturales para ellos. Entonces de reencantarse, de quedarse un ratito más. Aunque con unos pocos que se quedaran. Y nuestro esfuerzo fue ese. Convencerlos de quedarse. Entonces les empezamos a mostrar cartas de por qué quedarse. Entonces les decíamos, por ejemplo, ustedes tienen un fondata en las mismas condiciones que el resto de las regiones. ¿Cuántos se reciben al año acá? O sea, ¿cuántos proyectos se presentan? O sea, su tasa de competencia relativamente es bastante baja. No hay mucho. Ahora, si ustedes se pegan y van a Santiago y sacan proyectos ganadores y replican acá un par de experiencias, yo creo que tienen condiciones para sacar porque acá hay plata de esto. Empezamos a analizar, pero hay plata para esto, para esto, para lo otro, para lo otro. Pero la mayoría de ustedes los que estamos acá se quejaban, ¿no? Que acá no hay apoyo para esto, que no hay apoyo para allá, no hay apoyo. Entonces, la idea era, no le echemos tanto la culpa al empedrado y también revisemos qué nos está pasando a nosotros. Sabemos el proyecto. Bueno, y si no sabemos, aprendamos el proyecto. No, es que acá no dan nada en la televisión. Bueno, hagamos un programa para la televisión. No, es que la televisión no nos abre en el camino. Bueno, hagamos algo en internet, que es gratis. O sea, hay que pagar un dominio. Entonces, en el fondo si va a forzar eso. El problema de eso es que exige una cuota de entusiasmo muy alta. Pero mientras uno tenga esos años jóvenes, y sobre todo que trabaje con un cabrón joven, con gente joven que todavía esté dispuesta a sacrificar un par de años, se puede lograr. Por eso yo pienso que acá objetivamente hay condiciones ideales para hacer cosas. Este año, en el Festival de Cine recibimos una niña que para nosotros fue honor tenerla acá, que ella es directora del Festival de Cine de Barcelona. Y me contaba ahí a mí, yo la traíamos sobre todo para escarbar un poco cómo trabajan ellos su producción durante el año. Los presupuestos, tengo que estar en la parte jodida ahora de hacer cultura. Claro. Cristian, tu experiencia, indudablemente, que reitero, es extraordinaria. Única porque fíjate, tu mismo relato, tu descripción sintetizada de un esfuerzo que dice, toma, mucho tiempo, mucho tiempo, de verdad que esto no lo has hecho en dos semanas, muchas ganas de hacer cosas y de salvar todos los escollos, como incluso la propia gente que no sabe cómo resolver sus problemas, me parece que es una buena vista de lo que aquí ha ocurrido, puede ocurrir y ocurrirá. Lamentablemente, también nuestro tiempo se nos ha ido achicando, estamos llegando al final de esta conversación, pero ha sido extraordinariamente constructivo escucharte y yo creo que a nuestros amigos y amigas del programa también les va a quedar la misma sensación. Te agradezco nuevamente habernos acompañado, Cristian, y espero que no te rindas y que tu capacidad y de empuje junto a tu equipo permanezca en el tiempo indefinidamente. Lo mismo para ustedes, y para el dueño de este lugar, que también es otro muy buen ejemplo de cómo están haciendo cosas. Así que las felicitaciones mutuas, el ánimo mutuo también, y ojalá que este año en el Festival de Cine podamos cruzar ahí esfuerzos más serios, ¿no? Fantástico. A piernos para acá, sería bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Nos extenderemos a todos los espacios disponibles. Yo de mi parte me comprometo seriamente, hemos hecho muy bonito lo que hacen ustedes, así que podemos sumar ahí esfuerzos. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, y para ustedes, bueno, les invitamos a una nueva edición de este programa con alguien tan interesante como Cristian. Gracias. 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 Gracias.